Ya mi zoológico abrió, voy corriendo a saludar a los tigres y jirafas y a mil animales más. Conmigo siempre van tres, mis amigos y mi hermana, ahí están los chimpancés que despiertan muy temprano. Vamos todos muy valientes a ver a los elefantes que animal es el siguiente, esto es muy emocionante. Vamos todos muy valientes a ver a los elefantes que animal es el siguiente, esto es muy emocionante. Si el león se ve tristón, quiero saber la razón, y que come los flamencos, camarones o alimento. Y si también vienes tú, al zoológico de zoo, este día será increíble, es un perito paulín. Vamos todos muy valientes a ver a los elefantes que animal es el siguiente, esto es muy emocionante. Vamos todos muy valientes a ver a los elefantes que animal es el siguiente, esto es muy emocionante. ¡El zoo de zoo! Episodio de hoy, compañeros de chaleco. ¡Ay, está lindo! Y mira su piel, hasta parece que está usando un chaleco. Sí lo parece, por eso esta especie también es conocida como oso hormiguero de chaleco. Con ese chaleco, el oso hormiguero parece cuidador de zoológico. Es verdad, ustedes nunca se quitan los chalecos, ¿verdad, Mimi? Es que son muy útiles, mira esto. Puedes guardar bolsas con raciones, cepillos para los mamíferos peludos, bolígrafo, libreta y hasta puedes traer documentos. Vaya, es casi un cinturón de herramientas de un superhéroe. Casi es eso. Bueno, ahora que el oso hormiguero almorzó, tengo que darle comida a los suricatos. Ve, Mimi, hasta pronto. Adiós. Vaya, es fantástico el chaleco de Mimi, ¿no? Tengo ganas de uno. También tengo ganas, pero mi chaleco sería de científica. Espera, ¿por qué no hacemos chalecos para nosotros? Así seríamos cuidadores pequeños. Buena idea. Entonces, manos a la obra, capitanes. ¡Sí! Oye, señor Eladovsky. Dime. Entregaron esta carne en la portería. Déjala aquí. ¿Tú la pediste? Ajá, es el almuerzo de la semana entera de los caimanes. Déjalo en el frigorífico, por favor. Por favor. Claro. Señor Elado, creo que la puerta está atascada. ¿Puedes abrirme, por favor? No está atascada. Solo está cerrada con contraseña. ¡Guau! Increíble. Es que mandé a instalar esto ayer, porque así tendremos más control de quién entra y quién sale del frigorífico. ¿No es maravilloso? Muy bien. Entonces, ¿puedes abrirlo? Esta carne está muy pesada. Claro, claro. Tirín, turún, tin-tún. Ya. Contraseña incorrecta. Tirín, turún, tin-tún. Tin. Contraseña incorrecta. Yo, bueno, es que... No, 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 no. Señor Elado, creo que te equivocaste en alguna cosa. Ya, Mimi. ¿Necesitas ayuda? Ya terminé de darle el almuerzo a las avestruces. Ay, ¿quieres arrojarles algunas cucarachas a los suricatos? Les va a encantar. Ah, suricatos. Ay, ¿te estás enfermando? Claro que no. Mimi nunca me enfermo. ¿Será que me estoy enfermando? Ay, relájate, señor Gilguero. Debe ser un simple resfriado. Eso pasa siempre. ¡Tarán! Este es mi chaleco, muy tierno. Así todos los cachorros que pueda abrazarse sentirán acogidos. Mi chaleco espacial intergaláctico, para poder enfrentar cualquier extraterrestre y también para iluminar animales escondidos. ¿Y el tuyo, Capitán Lila? Un chaleco científico con materiales reciclables. ¡Guau! Profesional. Pero, chicos, estaba pensando. Los chalecos de los cuidadores tienen que ser iguales, como uniformes. Es verdad. Son iguales. Mmm, te doy una idea. Cada uno hace el chaleco que inventó y después vemos cuál es el mejor. ¡Pienso! ¡Gracias! 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 Señor Gilguero, ¿qué estás haciendo? Nada, Mimi. ¿Cómo que nada? Con ese cobertor, en este calor. ¿Enfermedades graves? ¿Por qué estás buscando eso? Ay, Mimi. Tengo que descubrir que tengo. Mira, aparecieron esas manchas en mi brazo. Mira, ahí. ¿Pero no tienes manchas? ¿No? Es peor de lo que pensaba. Las manchas están dentro de mis ojos. Creo que tengo fiebre. Pon la mano aquí. Estoy caliente, ¿no? Señor Gilguero, no tienes nada. Ay, por los síntomas, tengo un caso serio de gripe aviar del sur. Ay, hasta estoy mareado. Ayúdame a acostarme. Me siento mal. Contraseña incorrecta. Espera. Error de nuevo. ¿No es mejor buscar el papel en el que anotaste la contraseña, señor helado? No la anoté en ningún papel. La anoté en el lugar más seguro, que es mi cabeza, porque esa contraseña no sale de aquí. Espera un poco. Ahora sí, esta debe ser la correcta. Ahora sí. Oh, oh. Intenta una vez más. Creo que esa cabeza es tan segura que ni tú mismo puedes entrar. Basta, basta, basta. Me rindo. Ahora lo voy a solucionar. Hola, ¿la asistencia técnica? Bueno, quien habla es el señor helado, del zoológico. Necesito un técnico que venga aquí a desbloquear mi panel electrónico. ¿Cómo dijo? No, 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 no. Es estupendo. Estupendo. Excelente. Puede ser, puede ser. Muchas gracias, sí. Muchas gracias. El técnico viene hasta mañana. Entonces creo que tenemos que guardar la carne en la nevera para que no se arruine hasta mañana. ¿Vamos? Eso es, eso es. Sí, sí. Si hubiera espacio. Se ve difícil, señor helado. Helado, piensa. Helado, helado, helado. ¡Hielo, hielo! Vamos a poner la carne en hielo. Buena idea. Eso es. Mira qué falta de ciudadanía. La persona toma los hielos y no llena los moldes de nuevo. Este raspado de maracuyá va a quedar estupendo. Puedes ponerle más hielo. Agrega hielo, ponle todo. Puedes ponerle todo. Ay, ay, ay. Pon más. Aquí. Eso es. Eso está bien. Sí, qué inconsciente la persona que hizo esto. Pero mira, señor helado, sé dónde podemos conseguir mucho hielo. ¿Dónde? Con los osos polares. ¿Qué osos polares? Reciben grandes bloques de hielo todos los días. Chicos, nos lo hicimos con los chalecos. Ahora hay que elegir el vencedor. El mío. El mío tiene dispositivos que pueden avisar si un cuidador corre peligro. Y también tiene luces para poder ver dinosaurios, caimanes y hasta dragones. ¿Dinosaurios, dragones? Solo si fuera de broma. Mi chaleco es mucho mejor. Es perfecto para una investigadora. Hasta tiene una enciclopedia de animales. Pero ninguno se compara con el mío. Es calientito, tierno y alegra a cualquier animal. El de ustedes no tiene gracia. El mío tiene luces, chicas. ¡Luces! ¿Y qué? El mío tiene pompones tiernos. Calma, amigos. Hagamos una votación. Cada uno escoge el chaleco que cree que debe ganar. Ahora vamos a revisar los votos. Un voto para mi chaleco. Un voto para el chaleco de Sue. Y un voto para el chaleco de Nuno. Pero empatamos. Ay, creo que cada uno votó por su propio chaleco. ¡Eso es! ¡Qué buena idea! Te diré una cosa. Fue perfecta. Fue muy buena esta idea. En serio. Vaya, creo que es la primera vez que me elogias, señor helado. Vamos a hacerlo. No podemos perder tiempo. ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Eso, eso! Mira, vamos a tener que hacer pedazos de este hielo para poder llenar todo el recipiente. ¡Rápido, rápido, rápido! Tranquilo, con esto podré. Esperas. Date prisa. ¡Rápido! ¡Dame eso! ¡Dame eso! ¡Este hielo tiene que romperse! Señor helado. Esto no está saliendo bien. Cuando acabemos de romper el hielo, la carne estará arruinada. Creo que tienes razón. Vamos a tener que vaciar la nevera. Pero si tomamos toda esta comida y la sacamos, se va a arruinar toda. ¿Qué hacemos? Y si hacemos alguna cosa con esa comida. Así se puede guardar la carne en la nevera y no desperdiciamos alimentos. Pero solo tienes buenas ideas, jovencito. Ten esto, póntelo. Eso es. Muy bien. Ay, mimi. Ay, mimi. Es muy grave. Es muy grave. ¿Qué fue lo que sucedió esta vez? Vi en internet que tengo una enfermedad rara. Aviarios achins. ¿Aviarios achins? Achins. Nunca oí de eso. Es muy rara. Pero todos los síntomas concuerdan, sí. Manchas rojas en los ojos. Cabeza retumbando como si fuera campana de iglesia. Comezón en la piel como si fueran a salir plumas. Pitidos de aves en los oídos. Y esa tos. Ay, mimi. Si me sucede alguna cosa, ¿quién va a cuidar a las aves en mi lugar? Señor Gilgaro, puedes olvidarlo porque no tienes ninguna enfermedad grave. Es solo una tos simple. Es una tos. Puede ser una señal de una enfermedad más grave. Lo leí en sitios especializados. Tienes que dejar de ver esas cosas en internet y consultar a un médico de verdad. ¿Hola? ¿Habla al consultorio de la doctora Mariana? Quiero sacar una cita para un amigo mío. Disculpa. Cheque. Traje a Tobías de la granja para que sea el jurado. Hola, Tobías. Tobías, escucha. Vas a elegir el mejor chaleco, ¿entendido? Y al final vas a ganar una zanahoria. Ahora hay que tomar la decisión. ¿Cuál chaleco vas a escoger, Tobías? Uno, dos, tres, y ya. Ven, Tobías, tierno y lindo. Mira mi chaleco. Ven, Tobías, escoge mi chaleco. Escoge mi chaleco. Ven, Tobías. Mira mi chaleco espacial. Ay, chicos. Creo que no le gustó ningún chaleco. ¿Por qué no le pedimos a los cuidadores que escojan el chaleco? Es verdad. Son especialistas en chalecos. Pero si vamos a mostrarle los chalecos a los cuidadores, tiene que ser un evento especial. Tengo una idea, chicos. No tiene sentido, Mimi. Ningún sentido. Yo sabía que era solo un simple resfriado. Solo debes tomar lo que la doctora Mariana te recetó y punto. Ni siquiera tienes fiebre. Apuesto que la doctora Mariana nunca ha oído hablar de aviarios achins. Y este dolor de garganta que me apareció de repente. ¿De casualidad no tomaste algo muy frío en estos días? Claro que no, Mimi. No tomo nada helado. ¿Estás seguro? Un jugo, un raspado. Lo hicimos muy bien, señor Jimerowski. Estupendo. Voy a comer más. Señor Higuero, ¿está todo bien? Sí, estoy bien, Mimi. Creo que tienes razón. Solo es un resfriado. Atención, todo el mundo. Habla el señor helado. Vengan a la cocina. Erick y yo les tenemos una sorpresa. Cambio. ¡Viva! Adoro las sorpresas. Espero que no sea un raspado. ¿Qué? No, no, nada. Vamos, vamos. La sorpresa. Adoro las sorpresas. No puedo creerlo. Problema resuelto. Dame cinco, señor heladovsky. Hola, chicos. ¿Ustedes prepararon todo esto? Sí. Mi compañero de aventuras, el señor heladaso y yo, que también es estupendo cocinero. Imagínate, son tus ojos. ¿Y ustedes ya están listos para el banquete de esta tarde? ¡Viva! ¡Más que listos! Entonces, por favor, sírvanse. Pónganse cómodos. ¿Quieres jugo, Mimi? Quiero un jugo. Debe estar sabroso. Aquí tienes. ¿Hay hielo para ponerle al jugo? Eh, es que... hielo... no hay, Mimi. Es que los moldes estaban vacíos y... teníamos que ocuparlo. ¿Qué? ¿No hay ahí dentro? Ayer vi un montón de hielo ahí. ¡Ah! Contraseña correcta. ¿Pero cómo? ¿Qué? ¿Listo? Tómalo que quieras. Pero, pero, ¿cómo supiste? No le di la contraseña a nadie. No era necesario, señor helado. La fecha de tu cumpleaños. Por eso mismo, ayer la cambié y puse una más difícil. ¿La contraseña era la fecha de tu cumpleaños? ¡Cosa de principiantes! ¡Demasiado fácil! Atención, niños. Se están perdiendo del mejor banquete. Vengan para acá. ¡Cambio! Hola, Mimi. No tardamos. Pero antes tenemos una sorpresa especial para ustedes. Vengan a la cabaña ahora. Cambio y fuera. Oh, vamos. ¡Sean todos bienvenidos al desfile de modas del Zoo de Zoo! Hoy presentamos nuestra gran colección de chalecos de cuidadores. Para comenzar nuestro desfile, presentamos nada más y nada menos que a ella, la poderosa Lila. Su chaleco de científica contiene un libro de ciencias, lupa, libreta, polígrafo, lentes y hasta un mini microscopio. ¡Vamos, Lila! ¡Vamos! ¡Linda! ¡Fabulosa! Y ahora él, nuestro muy querido, creativo y esplendoroso, Nuno. Con su chaleco de superhéroe intergaláctico, con dispositivos y luces para ayudar a los caimanes y a los dinosaurios. ¡Aplausos! ¡Vamos! ¡Qué fuerte! Y al final, la sensación nible, superhíperfabulible, ¡Zoo! Con su chaleco lindo de pompones para agradar a todos los animales del zoológico. ¿No creen que se lució con esto? ¡Vamos! ¡Vamos, Zoo! ¡Vamos, Zoo! ¡Qué lindo! ¡Vamos, Zoo! 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 Eh, Nuno, tu chaleco es increíble. Está iluminado, es tecnológico... ¡Sí! Pero ese cúmulo de luces pueden fastidiar a los reptiles, pueden no gustarles. Mmm... Pero el mío es perfecto, no pueden decirlo. ¡Zoo! Es muy bonito, por supuesto. Pero creo que las aves van a querer picotear adornos y pompones todo el tiempo. No... No es muy seguro. Pero el mío es seguro, ¿no? Está hecho de materiales reciclables. Eh, realmente es un chaleco muy creativo, Lila. Pero es medio pesado. Con ese libro, y con esas cosas colgadas, no se puede usar el día entero. Si tienes que ir con un mamífero de repente, ¿necesitas agilidad? Sí. ¿Qué? ¿Eso quiere decir que nuestros chalecos no sirven para que seamos cuidadores? No, no es el chaleco el que los va a hacer cuidadores. El chaleco es ropa, una herramienta. Lo importante es que quieran de verdad ayudar a los animales. Amigos, sé que nadie pidió mi opinión, pero tengo una idea. ¿Por qué no usamos esos chalecos tan diferentes en ocasiones especiales? Por ejemplo así. La próxima vez que se vaya la luz en el zoo, todos usamos el de Nuno. ¡Viva! ¡Eso! ¡Me gustó! Y cuando tengamos que estudiar un animal diferente o revelar algún misterio, podemos usar el chaleco de Lila. Y si tenemos frío y necesitamos un abrazo, o si necesitamos acoger algún cachorro, podemos usar el beso. ¡Lo sabía! Debo reconocer que hoy Eric tuvo muy buenas ideas. ¡Eso! ¡Viva! Un papel en blanco a veces da miedo. Más no te preocupes, finge que es un muñeco. Cierra los ojos, deja la imaginación volar. Tantas ideas van a surgir y te van a encantar. Cuatro, tres, dos, uno. Un chaleco del espacio, uno del científico al que hace la elección. Eres tú el estilista, todo es posible con tu creatividad. Si el princesa o campesina usa tu imaginación. ¡Ja, ja, ja! El agua se congeló. Preparate un raspado. El hielo se derritió. Una piscina se ha formado. Pero si se evaporó. Una nube aparecerá. Y si va a llover. Pues corremos a brincar. A jugar, dibujar, crear. Un chaleco del espacio, uno del científico al que hace la elección. Eres tú el estilista, todo es posible con tu creatividad. Usa libros, un banquete e incluso hasta un dragón. Un chaleco del espacio, uno del científico al que hace la elección. Eres tú el estilista, todo es posible con tu creatividad. Si el princesa o campesina usa tu imaginación. Doblaje por Candiani Dubbing Studios.